La inesperada caída de un cerco perimétrico en la calle San Martín afectó la vivienda de Lorenzo Guaripata, vecino ascopano que manifiesta estar olvidado por el área de defensa civil provincial. Su vivienda se vio afectada por el derrumbe ocurrido en horas de la madrugada. Durante toda la mañana que estoy acá, actualmente nadie se ha venido. Quizás de repente habrán venido en el momento que quizás no he estado. Está tratando de ver dónde me puedo ubicar, porque como usted ve, he sido afectado quizás por el fenómeno. Y también por un canal que pasa por intermedio de ahí. Cuando ha habido bastante agua, se ha salido bastante también por mi casa. Por toda esta pared sale la cantidad de agua. ¿Usted ha sido notificado con anterioridad de que de repente estaba viviendo en un sitio donde no es habitable? No, nadie, nadie. ¿No ha recibido ningún tipo de notificación? No, en ningún momento. El vecino asegura que durante todo el tiempo posterior al fenómeno costero, el área de gestión de riesgos nunca se acercó para verificar qué residencias están en riesgo de colapsar. En estos momentos yo quisiera decirles para ver cómo puedo, que me puedan ayudar en esta manera. Mire cómo yo estoy. Actualmente yo vivo con mi familia acá. Ninguno de ustedes ha sido afectado. Gracias a Dios y agradecerle mucho a Dios que la verdad en ningún momento no nos ha afectado. Simplemente esto es lo que se ha caído. Daños materiales. Daños materiales, sí. Esto es lo que indigna a la gente, a la población. De que las autoridades brillen por su ausencia en el momento que uno lo necesita. ¿Cuántas veces le hemos notificado nosotros al secretario técnico de la Municipalidad de Defensa Civil, al arquitecto Denis Zavanto? De que venga. No es para que se sienten las oficinas o manden personas que no saben del tema. Acá hay que enfocar muchos temas. Hay muchas paredes que van a venir abajo y que van a colapsar. Del mismo modo, el presidente del Frente de Defensa, Jorge Moscoso, critica una vez más el accionar de la comuna provincial. Para él, además de la verificación del lugar, debió brindarse una asesoría y apoyo para el morador afectado. El área de Defensa Civil, las autoridades tienen un área donde verdaderamente ellos, su trabajo es de ver, velar por la situación de cada morador y para eso es una defensa civil. Ver, constatar, oiga señor, si yo veo una residencia o una vivienda que está deteriorada, entonces tengo que advertirles, oiga señor, usted no puede seguir viviendo acá, mientras tanto le vamos a dar una carpa hasta que usted pueda solucionar este problema, porque imagínate que si esto se hubiese derrumbado hacia adentro, no estuviéramos hablando solamente del derrumpe, si no estuviéramos hablando de desgracia. Entonces acá las autoridades tienen que hacerse presente, ¿por qué no vienen? ¿por qué no ven? Oiga, ninguna autoridad se ha venido a preguntar, oiga señor, ¿qué pasó? ¿Sucedió algo con su familia? ¿Cómo podemos de alguna manera colaborar con usted? Es meterse a las oficinas y no hacen su trabajo como deben hacer. ¿Qué hace tanto personal dentro de la municipalidad? Pues ya tienen que hacer su trabajo. Nosotros como frente no vamos a estar pues todo el tiempo diciéndoles lo que tienen que hacer. Para eso ellos reciben un sueldo. Y nosotros lo único que hacemos es pues de conocimiento, convenientes, solicitudes, documentos, que ingresamos a la municipalidad, que ellos tengan un poquito pues de conciencia en hacer su trabajo bien. Que para eso ellos son funcionarios de la municipalidad. No esperemos pues que haya desgracias, que haya muerte para que recién ellos tomen en cuenta, oiga, ¿por qué no fuimos o por qué no estamos? Acá hay un montón, tenemos el consejero, el gobernador, que son representantes de esa copia. ¿Qué están haciendo? Ahora quieren ser fiscalizadores de las gestiones, oye, quieren ser los menes. Pero señorita, hay que trabajar para que la población tenga pues credibilidad en sus palabras de ellos. Habrían otras zonas vulnerables en Ascope, provincia que sufren demasía las consecuencias de las lluvias torrenciales y huaicos del 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!